¡Me dice! Ven, espera un momento Porque yo merezco Algo de explicación Pensé que era imposible Que el amor se acabará Pero el amor se acabó Por favor, ven Y ahora, que si todo lo hacen Los parceros que pasen ¡Ay, liberales de gente! ¡Ay, no voy a pensar en el morir Subejando un amor Saben que no son años sin ti Que el amor se salió ¡Nunca! 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 Música Música Uno a uno tus pasos, los seguí antes encontrarte Ya te tengo otra vez, pero no eres la misma Te he perdido la fe, que le guarda el destino a mi vida vacía Hoy regreso a tu puerto, sin saber lo que quieres Y enseguida intenté dar tu beso y me ha correspondido Pero mañana se quiere escapar, de tirarte al olvido Nunca, pero nunca en la vida, esperé aquel adiós Y hoy me duele el alma Hoy que fuiste, alegre y tristeza Con tu promesa me diste la vida Y decimos todo tu adiós Música 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 Sabe que te quiere, que te adoro No me duele solo en la vida Música Música